y hola que tal amigos santos bienvenidos a este nuevo vídeo para este canal bueno pues amigos la cuestión a ver hace mucho que no hago esto y ahora estoy en plena avenida y bueno la cuestión es de que me encuentro en el departamento de cochabamba pero en esta ocasión yo estoy camino a santibáñez pensaba ir a otro municipio pero no me va a dar el tiempito adecuado para poder ir por eso más bien aprovechando que había un bloqueo y el trufi me dejó a un par de kilómetros yo estoy yéndome a santibáñez y la verdad que hay cositas sumamente interesantes y me estoy yendo para allá ahorita estoy caminando para ir a mirar a un mirador y de ahí irme directamente hacia el municipio así que vamos a ver qué es lo que nos tiene preparada en esta aventura de las santibáñez así que comencemos la verdad que estoy totalmente solo 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 con mi soledad quiero ir al mirador quiero ir al mirador y a ver estaba supuestamente a un par de minutos acá ocho minutos caminando y como ya es bajada así que vamos a ver llegué 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 al mirador así es como como recibe santibáñez este es un pequeño mirador ahorita me voy a sentar en cachito no estaba muy lejos caminando todo bien todo chévere a ver a ver a ver a ver una persona de campo que trabaja obviamente la tierra al menos eso es lo que yo logro ver con su picota una chulita que está con su tinaja de chicha si no me equivoco es una tinaja de chicha ahí está y así es como nos recibe santibáñez y mentira que aquí es tierra del choclo así que ahí está a ver la cuestión es que ya estoy llegando había un caminito o sea parece que pensé que estaba perdido pero hay un caminito ahí bien escondido y me fijé en la gps y creo que es por ahí creo así que parece que sí voy a ver a ver qué tal de ahí también hay otro lugar que vi que me pareció interesante que voy a ir allá y me pareció un momento más a ver acabo de encontrarme con algo ahorita le digo un día y me parece sumamente bonito ahorita les muevo la cámara un puente colgante ahí está el dique ok 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 qué loco voy a ver ahí está el agua ahí está voy a ver cómo puedo bajar o por dónde la verdad que no tengo idea en absoluto y me estoy mareando con esto pero ok 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 ahora la gente venía a bañarse aquí sí el agua no sé si será frío a ver si voy a dejar mi mochila pero se ve muy bonito voy a tratar aquí pasa que yo estoy con pantalón digamos y se ve que es hondo eso sí lo estoy viendo que es hondo pero qué bonito estoy a contraluz lastimosamente pero que se ve bonito bonito la cuestión es que yo después de caminar obviamente tanto ya me saqué los zapatos ahí están mis zapatos vamos a ver ay señor uy está sumamente frío ay 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 está sumamente frío esta hueca la gente ay 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 espera un ratito la gente normalmente aquí antes de pandemia no sé si esos son renacuajos o pescados la verdad pero la gente aquí la gente aquí obviamente antes de pandemia venía se bañaba venía a dar su ropa y el agua está sumamente pero sumamente fría yo me voy a meter hasta aquí nomás me voy a meter hasta allí nomás es porque si me voy al pantalón no hay problema o sea pero la cuestión es de que el agua está sumamente frío sumamente frío y es como que no pero bueno ay tenía que hacerlo tenía que hacerlo también lo más llamativo de acá es que hay un puente colgante aquí arriba ahí está ese puente colgante la verdad que la verdad que si se mueve bastante y se ve bonito de arriba se ve bonito también pero de aquí abajo sin lugar a dudas sobrepasa todas todas las expectativas uno de los puntos más para visitar aquí en el Santibáñez hay otra cascada no sé si voy a me va a dar el tiempo para poder ir allá pero voy a ir hay unas ruinas también para poder visitar así que ahorita nos vamos a ir para allá a ver qué tan lejos está bueno a ver la cuestión es que ahorita ya estamos yendo a otro punto igual hay una tipo quebrada lamentablemente no hay una ubicación en Google Maps como tal para poder llegar pero le he preguntado a unas cuantas personas y me dieron ya una indicación para poder llegar así que todo bien todo bien vamos a ver este lugar me pareció me pareció sumamente interesante poder llegar a este lugar por cómo se ve sé que es sumamente hondo tampoco me voy a meter no estoy en condiciones para poder meterme pero vamos a ver qué es lo que pasa llevo caminando casi casi una hora no sé si estoy en el lugar correcto pero parece que sí pero estoy en el momento de esto me dijeron que cuando encuentre eso es porque entería ya debería haber llegado pero yo no veo ningún tipo de de señal ética ni nada solo lo que está y las piedras lisas obviamente la verdad que tampoco bueno si es acá no sé por dónde bajar primero segundo pues tengo que buscar qué hermoso miren eso la verdad que eso a mí me encanta pero bueno segundo tengo que ver también cómo volver pero a ver vamos a ver voy a buscar formas creo que es por acá para encontrar este esta quebrada de Wirkini 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 aquí en el municipio de Santibáñez y es que decir verdad estas avenidas son muy angostas demasiado diría yo y no sé ahí está un claro ejemplo de que tenemos que irnos hacia este rincón a ver miren estoy acá y si está la quebrada pero bien si por el chofer porque porque les tocó bocina no la verdad que me sigo preguntando y justamente hablando lo tan alegadito que quieran me sigo preguntando cómo harán por aquí la verdad que no pasan dos vehículos no pasan y ya la encontré ya encontré la quebrada pero ahora la cuestión va a ser por dónde va y me encontré con otro camión a ver es es algo sumamente peligroso voy a ir atrás del camión y más rápido que pueda porque no sé hasta dónde ve se paró otro un auto no es un camión y atrás viene otro otro auto se tocan bocina para para alertarse entre ellos y aquí aquí ya es más ancho pero qué qué hermoso allá sí hay aquí hay puro 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 nido de paja de loros parabas y más al menos eso es lo que estaba escuchando voy a buscar formas de de cómo bajar creo encontré una forma no se ve nada bonito pero pues a ver llevo más de una hora caminando y no encontré absolutamente por dónde bajar ni modo lo que sí sí he visto algunas de otras imágenes pero repito no encontré cómo bajar porque esas bajadas las veo muy empinadas y está como para qué simplemente un mal paso y te vayas hacia abajo y te saques la michi pero bueno se escuchan todavía por el camino angosto como tocan bocina para ir pasando la verdad que primera vez en mi vida que veo bueno no la carretera la carretera tarija también es así pero bueno a ver en esta ocasión no pudimos encontrar cómo poder bajar si encontramos la quebrada como tal que está a este lado y se ve sumamente bonito y también sigue porque más allá hay otro tipo tipo posa si encontramos el lugar pero no encontramos como bajar la verdad ahí hay una de las pozas ahí están las otras qué hermoso pero bueno pero bueno de verdad es que no sé cómo llegar a bajar es que ya busqué allá no había nada aquí tampoco aquí o sea hasta aquí si se podría pero vamos a ver se podría hasta acá de allá para ir más abajo ya es muy alto y es más complicado después por más allá no hay lo único bonito a lo que recato son los loritos ahí están ah no dónde están estoy ciego ahí están los compactos pero bueno y creo que no se va a poder ver bien pero debo admitir que desde acá se ve y se escucha hermoso pero bueno a ver repito no hay cómo bajar de desde acá ya lo vi y pues no hay me encontré un lugar por el cual bajar pero ya no puedo seguir este de acá ya no puedo seguir así que bueno voy a ver no importa si me mojo qué me importa eso ahorita es lo de menos quiero ir a ver esa bendita 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 quebrada ¿saben? me bajé a esta ya no estamos con las ganas no estamos para quedarnos con las ganas de preguntarnos qué hubiera pasado si me caí estoy sucio eso es lo de menos pero yo quería llegar a ver este lugar de aquí abajo la verdad todo lo que ha pasado me he caído me he caído me caí de aquí ya no puedo bajar más por tema de de seguridad porque ya no hay cómo voy a bajar ahorita lo hemos ya no hay cómo voy a bajar pero esto es impresionante o sea o sea qué qué locura es sumamente hermoso porque o sea me da miedo bajar ahí por temor a esas cosas pero esta quebrada es sumamente hermosa debe ser muy hondo se ve bastante hondo eso sí allá igual sigue el camino y y aquí está totalmente vacío totalmente vacío no sé si por allá se había podido bajar yo me bajé lo iniciaba la quebrada y y dije prácticamente no estoy con no estoy en circunstancia de decir que hubiera pasado si me hubiera bajado o se había hecho todo lo posible por haberme bajado o sea simplemente es hermoso no estoy en condición ya para meterme al agua no creo que lo haya de aquí lanzarme ni cagando pero esto es simplemente hermoso haya sido otra la voz he visto gente que aquí está con con salvavidas debe ser muy hondo se ve bastante hondo pero para mí sin lugar a dudas totalmente sin palabras simplemente wow 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 y la verdad que amigos es bonito poder culminar con algo algo así porque yo no me esperaba que sea tan bonito desde aquí abajo no no me lo esperaba le voy a dejar la ubicación de todas formas aquí abajo en la descripción del vídeo o en un comentario fijado como sea no olviden suscribirse darle like compartir este vídeo con todos sus amigos y en las redes sociales la verdad que yo me despido totalmente cansado sudado huele un poquito fuerte no mentira no huele tan fuerte pero con eso concluimos el vídeo de hoy en esta vista de atrás que es sumamente hermosa esta quebrada ahí está concluimos el vídeo de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse, darle like compartir este vídeo con todos sus amigos y en las redes sociales ya saben que va a ser de muchísima ayuda así que conmigo va a ser en un próximo vídeo en una próxima aventura obviamente cuando ya está nos llaman esta sí ha sido una aventura totalmente loca y no me arrepiento de nada chau chau no 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 no